Hola amigos, un feliz tarde. Saluda a tu amiga Alma Pardo en tu programa Cocinando con Alma. El lindo repollo que vamos a cocinar son repollos llenos de carne vegetal. Los cortamos, vamos cortando, eso es, y nos quedan así. Esta es la manera que sale nuestro repollo. Pero yo tengo ya un repollo listo, lavado, secado, pero aquí ahora lo vamos a pasar a cocción. Tengo un poco de agua, lo cual solamente vamos a pasar a aquella mesa. Tengo previamente agua hirviendo y lo que nos vamos a condimentar es un poquito de sal, solamente un poquito de sal. Y vamos a ir incorporando nuestros repollos. Como te dije, mira, ya lo tengo listo, lavado y secado, pero otra vez va a poderse mojar, se va a tener que mojar. Eso es. Lo vamos volteando. Muy sencillo. El primer sartén que vamos a usar con este poco de aceite es este sartén, porque yo voy a hacer, como te digo, una salsa. Una salsa de tomate tan sencilla como la que te hice, la cual te lo voy a mostrar. Tengo todos los ingredientes que voy a usar para mi salsa. Así que vamos, mire, es que el repollo se suaviza un poquito. Vamos a pasar a encastar nuestra salsita para nuestros repollitos. Empezamos con los ingredientes. Aproximadamente yo estoy usando cuatro tomates, un poco de comino, de ajo en polvo, un poquito de cebolla en polvo, que es una cucharadita, no un poquito, sino una cucharadita. Esto que vamos a usar aquí son una, dos cucharadas de lo que sería la harina. La harina solamente la estamos usando para darle más consistencia a la salsa. De esta manera es como queremos que queden. Te lo voy a mostrar. Ahorita te lo voy a extender. Está no cocinado. Totalmente no. Está al dente. Eso es. Lo vamos a dejar por un poquito aquí en este momento. Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar para nuestro relleno? Muy sencillo. Usaré, cortaré aproximadamente la mitad de lo que hicimos de glúteo. Fijan. Está bien. Pues comienzo. Necesito un poquito de espacio, ¿verdad? Ahora, aquí mismo vamos a incorporarlo para que nos quede un picadillo. Eso es. Vamos a ponerlo un momento aquí y vamos a necesitar para el relleno, para la carne vegetal, vamos a usar media cebolla. Media cebolla. Yo tengo un tomate previamente picado que se usará con la carne molida vegetal. Y bueno, te voy a decir que más simplemente vamos a usar. Vamos a comenzar a cortar. Cortamos. Muy bien. Nos vamos al sartén que tenemos precalentado. La media cebolla que usamos la ponemos aquí. Ok. Y espero que también aquí te haga, ¿verdad? Lógicamente ese plan. Mira, te voy a mostrar cómo quedó nuestra carne vegetal. Qué bien, ¿verdad? Sencillísima. Subirle. Te voy a decir que son los ingredientes que yo voy a usar para mi carne vegetal. Aparte de la cebolla, hoy no estamos usando el ajo natural. Y mientras vamos viendo cómo va nuestra salsita. Esa es. Mira, ¿viste? Excelente. Velo. Muy bien. Usé unos cuatro tomates, ajo, cebolla en polvo, un poquito de comino, sal, aceite y listo. Ya viste qué rica sabe. Llegó el tiempo de que nosotros incorporemos el tomate. Lo cual lo vamos a adicionar en este momento. El tomate. Un tomate. Qué ricos olores, la verdad. Ahora llegó el momento que nosotros vamos a incorporar nuestra carne vegetal. Vamos a ver. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. A ver, está mi ajo. Un poquito. Vamos a calcular que sea una cucharadita de ajo. Nada más. Realmente lo único que nos hace falta aquí es un poquito de sal. Y listo. Así que, anímate a hacer tu carne vegetal o tu sital en casa. Ahora, llegó el tiempo. Vamos a cortar nuestros repollitos. Un segundito. Esta pequeña parte. Eso es. Vamos cortando. Vamos para terminar de cocinar nuestra carne vegetal. ¿Te fijas? Ahora, ya está lista nuestra salsita. Ya nada más para que esperemos. Una cuchara. Cualquier tipo de cuchara. El relleno que tú quieras usar. Hacemos lo siguiente. Tenemos ya nuestra carne vegetal lista. Aquí. Hago lo siguiente. Lo relleno. Lo voy rellenando. Hago así. Ajá. Muy bien. Hacemos así. Y qué tal. Mira. Más. El último que tenemos. Muy bien. Lo metemos ahí. Los metemos aquí. Vamos a dejar que estos rojitos que están ya listos. Que están un poquito más fríos. Así que, bueno. Los voy a poner en un plato. Te los voy a compartir. Y, bueno. Espero que sean también de mucha bendición para todos. Tu familia. De repollos. Rellenos con carne. Vegetal. De verdad. Cómo quedaron los platillos. Así que deseo. Como siempre te digo. Que tengas salud. Que la tengas en abundancia. Y se despide un día más. Como siempre. Tu amiga Alma Pablo. Recordándote que también puedes seguir en las páginas sociales. Facebook. Youtube. Y sobre todo. Para compartir. Las recetas. Que yo. Que con cariño. Con amor. Te quiero compartir. Así que. Que Dios te bendiga. Dame un like. Y tú sabes. No te olvides. Checar nuestras páginas. Y nos vemos a la próxima. Con más. Cocinando con Alma. Bye. Música Música Música